Marco Pérez, bienvenido a la información oficial de Águilas Doradas y bueno Marco, se viene la jornada 16 ante un rival difícil como Santa Fe ¿Cómo analizan este compromiso? Bienvenido Bueno, sí, la verdad, vamos a enfrentar a Santa Fe, un rival que viene jugando muy bien sabemos que estamos en nuestra casa y que tenemos que asegurar nuestra clasificación así que vamos a hacer un partido inteligente y tratar de aprovechar las opciones de gol que nos quede Precisamente Marco, de ganarse llegaría a 32 puntos y se cumpliría el primer objetivo trazado para la temporada que es clasificar lo antes posible Sí, eso es lo que queremos, clasificar lo antes posible sabemos que Santa Fe tiene jugadores muy buenos tiene un goleador que es Roa Llega la verdad no podemos darle ventaja, tiene un joven también por banda que lo viene haciendo muy bien como es enamorado así que hay que estar muy pendiente y en el medio también que juega muy bien la verdad, ellos han mejorado muchísimo así que hay que estar muy concentrados para tratar de marcar el ataque de ellos y tratar de nosotros, como te dije anteriormente, aprovechar las opciones de gol Marco, se puede tomar como referencia el partido por Copa Sudamericana fue hace más de un mes o ya las realidades son muy distintas como para tomar ese partido como una referencia cercana para enfrentar a Santa Fe No, la verdad, nosotros ya pasamos página lo de la Sudamericana que va atrás Santa Fe ha mejorado muchísimo la verdad, no es el Santa Fe que nosotros enfrentamos en Sudamericana y nosotros también hemos mejorado mucho nuestro juego la verdad, partido tras partido nos venimos sintiendo mejor íbamos a estar en nuestra casa, así que esperamos poner nuestras condiciones y tratar de aprovechar todo La última, Marco, en lo personal, seis anotaciones, el goleador del torneo ¿Cómo viviste este momento tuyo aquí en Águilas Doradas? No, contento, en Águila contento porque desde que llegué me han tratado muy bien siempre me han cumplido Don Fernando ha sido una gran persona, los compañeros un jugador que prácticamente tiene más experiencia en el equipo por no decir el más viejo pero bueno, creo que me he sentido como en casa así que día a día voy a seguir sudando esta camiseta y si me toca pues seguir peleando el botín hacerlo porque la verdad pues uno de mis objetivos que me propuse este año pero primero el equipo Muchísimas gracias, Marco, que sea lo mejor Bueno, que sea muy bien